Si la ves, dile que aún la quiero Y estoy desesperado por que vuelva junto a mi Si la ves, dile que no la he olvidado, no Y que lloro como un niño desde que se fue de aquí Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo y que me cuesta respirar Dile que sin ella yo me he vuelto loco Y que mi vida se va poco a poco Díselo 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 Dile a ella más que yo la quiero Y aunque pase el tiempo todavía yo la deseo Quiero volverla a tener en mi plaza y no puedo Y aunque se haya ido todavía extraño su beso Dile a ella que desde que se fue ya no es igual Yo lo confundí yo y yo no lo puedo olvidar Quiero volverla a verla, quiero volverla a tocar Quiero que vuelva conmigo, estar con ella es terminar Y si no me siento igual que ayer Nena yo te quiero entender Tú me dejaste solo aquí, dime por qué baby Y si la ves, dile que la sigo esperando Que me siento bien en sus brazos Y que este hombre no puede vivir sin estar con ella Y si la ves, dile que la sigo esperando Que me siento bien en sus brazos Y que este hombre no puede vivir sin estar con ella Dile que ya no soy igual Si soy mi mundo y que me cuesta respirar Dile que sin ella yo me he vuelto loco Y que mi vida se va poco a poco Dime que hago si no dejo de pensar En el calor de tus abrazos Mi corazón está en pedazos Si la ves, dile que aún yo la quiero Y que yo extraño sus besos Y que no aguanto esta tormenta que me mata a fuego lento Y que no aguanto más No la he dejado de extrañar Dile que siempre la voy a esperar hasta el día en que vuelva Amigo, dile que sin ella me muero y la quiero Que no aguanto la espera, me desespero y reitero Que todavía pasa el tiempo y no lo olvido Y que sin sus besos me siento perdido Y que su amiga, si la ves, dile que muero en pena Que yo no me merezco esta condena Que me lleve su recuerdo en las venas Y hoy eso sé si es quien me viene Dile que no aguanto más Que no le he dejado de extrañar Que me muero porque ya no está Y que siempre la voy a esperar hasta el día en que vuelva Que vuelva Que vuelva Que vuelva Dile que no aguanto más Que no la he dejado de extrañar Que me muero porque ya no está Y que siempre la voy a esperar hasta el día en que vuelva La quiero Y que estoy desesperado Porque vuelva junto a mí Si la ves Dile que no la he olvidado Y que lloro como un niño desde que se fue de aquí Mambo King Díselo Los bandoleros Ellos los conocen como Racky Yo me voy a llamar en que todo nos pega Mira Porque no es un momento del día Y que no voy a empezar de nuevo La Team Mr. White Masterpiece Es el mismo Sencillo Los mejores Con C-R-U-Z-E-T-O Y que no lo entiendo Que no Record Díselo Si la ves Shorty Shorty I love you Si la ves I can't stop thinking about you Si la ves You've been the best thing in my life Hala at your boy I love you boy You can't wait Si la ves Nuestra obra maestra Nuestra obra maestra Nuestra obra maestra Nuestra obra maestra